Pero nos vamos a ir a la NUS con el Intendente Néstor Grindetti y Diego Kravets, porque están en este momento presentando el plan de seguridad en la NUS. Hola, ¿me escuchan? Sí, perfecto. Buen día, Angusto. Hola, buen día. ¿Cómo están? Estamos viendo cámaras y cámaras y cámaras por doquier atrás de ustedes. Sí, la verdad que este es el centro de comando, donde acá se integra todo el funcionamiento del sistema que tenemos implementado de seguridad. En realidad, más de 800 cámaras en este momento, y hoy justamente estamos anunciando la compra de 200 cámaras más para llegar a las 1.000, que era la meta que nos habíamos fijado para este año. Además, acabamos también de lanzar la compra, mejor dicho, están entregando en este momento 60 vehículos, tanto para seguridad ciudadana y los equipos nuestros, como la policía local. Así que, bueno, integrando más herramientas, más equipamiento para un recurso humano que está muy comprometido en el área de seguridad. Acá, dirigidos por Diego Cravet, muy cercanos a los vecinos. Esta es la preocupación, digamos, más importante que hoy tienen los vecinos, que es el tema de la seguridad. Sí, está bueno lo que contás, porque me parece que cuando... Bueno, todos los días lo hablamos y la tele habla mucho de lo que le pasa a la gente con respecto a sentirse segura, la necesidad de sentirse segura. Y hoy las cámaras, digo, en la era moderna, las cámaras ayudan mucho a eso, ¿no es cierto? Porque rápidamente uno puede ver qué pasó, puede encontrar más rápidamente un auto. Está buena esa inversión, ¿no? Efectivamente, la verdad que la tecnología ayuda mucho. Como decíamos, además, el complemento de un recurso humano comprometido. Y lo que no es menor para nosotros y que venimos hablando, que es que la política en general se ocupe de la problemática de la seguridad con AINCO. Y por eso, bueno, una de las cosas que estamos proponiendo y conversando con el Ministerio de Seguridad de la provincia, es una mayor injerencia, todavía una mayor responsabilidad en el manejo de la fuerza policial local de parte de las intendencias. Creemos que, así como la política sanitaria, la política educativa, tiene una implementación después operativa en el distrito, que la política de seguridad la fije la provincia, pero que la podemos operativizar con una conducción de parte del municipio. Y es un tema que se viene hablando y que esperamos que en el corto plazo se pueda concretar. Sí, eso es un poco lo que les transmiten los vecinos, ¿no? Cuando ustedes charlan con ellos, esta necesidad de... Los vecinos... ¿Sí, no? Sí, los vecinos... La verdad que nosotros tenemos una cercanía muy importante con los vecinos, sobre todo en el tema de seguridad. Diego está continuamente, todos los días, buscando soluciones a los problemas que cada barrio, en la voz de sus vecinos, nos transmiten. Y esa cercanía, que es buena porque nos permite a nosotros conocer de primera mano la problemática, trae aparejado una enorme responsabilidad para poder dar respuesta. A veces se puede con las herramientas que tenemos, a veces se complica. Lamentablemente, la inseguridad vino aumentando en el último año, pero todo esto que estamos haciendo nosotros, estas charlas con la provincia, más el Departamento Judicial de Lanús, que ha comenzado a funcionar con sus fiscales realmente de forma muy efectiva, las charlas con el Ministerio de Justicia de la provincia, que está lanzando un programa de Alcaidía muy importante que va a permitir descomprimir los calabozos de las comisarías y por lo tanto que más policías puedan estar en la calle. Todo eso en su conjunto tiene que producir en el corto plazo una mejora de la situación de seguridad. Pero de nuevo, a nosotros nos gustaría, y le ponemos el pecho a eso en todo caso, es asumir una mayor responsabilidad en la conducción del proceso. Sí, me parece bien. Le quería preguntar a Diego también, nosotros venimos hablando de muchos casos de violencia de género, venimos hablando de muchos casos de femicidios, también es importante, ¿no? Esta inversión que ustedes están haciendo también ayuda a eso, es necesario también interpelar a la justicia para que haya una pronta salida a todo lo que está pasando con respecto a las mujeres, ¿no, Diego? Es un flagelo tremendo. Acá en la NUJ el Intendente, ni bien asumimos, armamos un equipo interdisciplinario en desarrollo social donde hay psicólogos, hay abogados y seguridad. Trabajamos en forma conjunta. Nosotros no solo damos los botones antipánicos, sino que ofrecemos ayuda psicológica y legal para poder afrontar lo que es realmente un flagelo. Nosotros por año tenemos unos 12.000 casos denunciados, o sea, donde hay violencia, donde hay mujeres que sufren, donde hay menores que sufren. Entonces tratamos de hacer un seguimiento de cada uno de los casos. Nosotros en particular, a quien le entregamos un botón antipánico, prácticamente le llamamos todos los días para saber cómo está, si necesita algo. Porque a veces hasta se olvida la mujer que está en un momento de mucha angustia de que tiene esta posibilidad de tocar el botón para que lo cuidamos de su ayuda. Entonces esto me parece que es un flagelo que es social, pero que nosotros como Estado tenemos que intervenir en forma muy, pero muy fuerte. Y también la justicia está acompañando porque se han creado fiscalías acá con la temática género. Entonces cuando se puede incorporar rápido la acción judicial penal, se han logrado perimetrales en forma bastante, bastante veloz. Inclusive en cuestión de horas se han solucionado algunos temas.